El Partido Colorado llevó inicialmente una propuesta al Partido Nacional para promover la implantación del balotaje de la segunda vuelta a nivel departamental e implantar también la representación proporcional en las juntas departamentales. Es decir, nosotros queríamos equiparar el régimen electoral en los departamentos al régimen electoral nacional. El Partido Nacional entendió que ese planteo no era de recibo por razones que ellos podrán explicar seguramente mejor que yo y a partir de ahí nosotros, en el Partido Colorado, empezamos a buscar alternativas porque nos parece que si no hacemos absolutamente nada y en el 2015 en las elecciones departamentales votamos exactamente en la misma situación que hubo en el 2010, lo más probable es que en Montevideo, por ejemplo, y acaso en otros departamentos, vuelva a ganar el Frente Amplio. Nos parece que tenemos que buscar la manera de juntar esfuerzos, de sumar. Y bueno, si no se acepta el balotaje, que es lo más natural, lo más lógico, lo más fácil de explicar y entender, entonces nos parece que la otra alternativa puede ser la de crear un partido nuevo exclusivamente con fines electorales en Montevideo o acaso en algún otro departamento, supongamos Canelones, supongamos Maldonado. Y entonces en un partido nuevo conformado por blancos y colorados puede haber hasta tres candidatos a la intendencia, uno supongamos por un sublema afín al Partido Colorado, otro por un sublema afín al Partido Nacional, y un tercer sublema incluso con su candidato respectivo de toda la gente que no es ni blanca ni colorada, pero que tampoco quiere que Montevideo siga estando gobernada por el Frente. Quienes participen en la elección interna por un lema determinado no pueden participar en las elecciones posteriores, nacionales o departamentales por otros lemas. Esa es una restricción importante que hay que tener en cuenta. Ahora, no es obligatoria la participación en la interna para ser candidato por algún partido. Si quien no participa en la elección interna puede ser candidato al Parlamento, supongamos, por un partido tradicional, y luego el año siguiente ser candidato a la intendencia municipal del departamento que sea por ese nuevo partido que se formaría. O sea que hay dificultades, pero es posible sortear las dificultades. Va a dar trabajo, va a haber que explicar mucho, explicarle a la gente de qué se trata, cuáles son los pasos, cómo se va a proceder, pero yo francamente prefiero tener que explicar un camino de salida y no tener que explicar que no hacemos absolutamente nada para evitar que se reitere una situación que ya conocemos. Creo que es un precio que vale la pena pagar, porque la alternativa, repito, es morir con los ojos abiertos. Saber que vamos a una elección donde por mejor que votemos, por separado no tenemos chance. Y no creo, francamente, a mí que me importa mucho la identidad de los partidos tradicionales, que me parece que son algo que hace al capital político del país, no creo que las identidades históricas, políticas, ideológicas, se jueguen cuando se trata de recoger la basura, alumbrar las calles, pavimentar las veredas, prestar con eficiencia y a costos razonables los servicios municipales. Creo que eso es básicamente un problema de gestión, que ha sido desastrosa en estos años en Montevideo y que una alternativa seria, profesional, responsable, va a captar adhesiones de mucha gente, independientemente del partido al que pertenezca ni por el que voten en la elección nacional. Si acertamos con la propuesta y los candidatos, yo creo que muchos frentistas que están disgustados con la situación de Montevideo podrán acompañar esa propuesta. Por supuesto que hay que buscar una solución para que los partidos que no están de acuerdo con la gestión del Frente Amplio alcancen una solución para que la gente pueda votar toda junta. Yo descarto el tema del ballotage porque implica una reforma constitucional y además sería una solución para todo el país y creo que Montevideo tiene que adoptar una solución particular para el departamento como podrían adoptarlo otros departamentos en la oportunidad que lo estimen necesario. Por eso voy más por el camino del nuevo partido o el mal llamado el lema accidental, que es un tema que también está planteado, que tiene sus complejidades, pero que me parece que hay que analizarlas y buscar, creo que cuando hay voluntad política se pueden buscar las soluciones y salvar los escollos. En realidad el lema accidental ya no existe como tal y es un nuevo partido, entonces hay que constituir un nuevo partido, hay que comparecer en las elecciones internas, hay que elegir convencionales, nacionales y departamentales, puede haber gente que no esté a favor de una solución de estas porque los inconvenientes le parecen insalvables, entonces en mi caso que creo que no son insalvables me parece importante que tengamos este debate que será en los próximos días. Esta intención no pasa exclusivamente por decir tengo que sacar a alguien del poder, sino que en realidad la búsqueda es la profundización de la democracia, la mayor libertad de los ciudadanos. El sistema electoral no debe convertirse en un embudo en el cual los individuos terminen votando de una manera que no se refleje fielmente a aquellos candidatos que quieran mejor o que prefieran que terminen siendo quienes sean electos. Por lo tanto la idea nuestra ha sido la de aplicar un sistema de valutaje departamental a nivel nacional en cada departamento por supuesto, como la constitución ya ha recogido el sistema para la elección del presidente de la república concretamente. De todas maneras, esto que hemos defendido y se lo hemos propuesto incluso al partido nacional, también le hemos planteado claramente al partido nacional que estamos abiertos a cualquier otro tipo de planteo que se nos efectúe para poder estudiarlo en profundidad. Bueno, razonablemente es de suponer que en el futuro si pudiéramos implantar un sistema de valutaje, por ejemplo, se pudiera elegir entre los dos candidatos más votados y ahí la situación podría cambiar si la ciudadanía entiende que realmente se requiere un cambio en el departamento. Primero que nada siendo mejores y dejando las ingenierías políticas para el tiempo de las ingenierías y los acuerdos. Yo creo que fundamentalmente hay que transmitirle a la gente que el tema no es nuestro de los políticos, a ver cómo nos arreglamos para ganarle al otro cuadro político. Yo creo que si vamos a hacer un acuerdo, tiene que ser un acuerdo para que Montevideo sea mejor. Si logramos hacer ese acuerdo y logramos convencer a la gente que nuestro compromiso es que Montevideo sea mejor, tenemos una chance de ganar un departamento muy difícil que es el principal bastión electoral nacional del Frente Amplio. Luego vendrán las ingenierías y allí obviamente que hay que coordinar con el Partido Colorado, hay que coordinar si es posible con el Partido Independiente, pero hay que hacer una propuesta que sea capaz de cautivar también a montevideanos que no son de ningún partido. Yo me parece que la mayoría de la gente cada vez, o mucha gente, cada vez es menos de un partido, pase lo que pase o sea lo que sea. Me parece que la gente y sobre todo en las elecciones municipales es más independiente. Hay que hacer una propuesta que tenga de base un acuerdo con la gente para mejorar Montevideo. Si eso además tiene ingenierías que le den soportes partidarios múltiples, mejor. Pero no hay que perder de vista que lo importante es saber para qué. Para qué queremos ganar. Bien, seguimos en la mira. Estamos con Fito Garcego, buenas noches. Buenas noches. Y con nuestro invitado Daniel Chasquetti. Muchas gracias por estar, Daniel. Un gusto estar acá. Nos vamos a ir a una tanda cuando volvamos a hablar de esto. Estaba diciendo acá búsqueda hoy que dice que el sábado 20 el Partido Colorado va a analizar este asunto. O sea que es un tema que está ya sobre la mesa de los partidos. Pero para irnos a la tanda en una frase, una frase. ¿Es posible esto? Yo lo veo así. Si no inventan algo, si no hacen ingeniería, como dice alguno de los entrevistados, no tienen chance. Pero Chasquetti lo piensa de otra manera. Lo veo de otra manera. Vos dejá que Chasquetti diga lo que tiene que decir una frase para irnos a la tanda. Yo lo que veo es que la mayoría de los caminos que se están manejando como salida para tratar de ganarle al frente amplio no son viables. O sea... Tenemos ya una polémica planteada. Nos vemos a la tanda y enseguida volvemos. Bien, seguimos, estamos con los politólogos García y Chasquetti hablando de esta posibilidad que está planteada o que se empiezan a plantear los partidos blanco y colorado para ver si hacen algún acuerdo nacional o departamental que le permita competirle con fuerza al frente amplio. Vamos a empezar con el invitado. Hubo un planteo hace bastantes años ya que se manejó en el terreno, digamos, ideológico o teórico del Sanguinetti, aquella famosa frase de las familias ideológicas. Y luego los hechos llevaron a que por primera vez cuando se aplicó el balotaje los blancos tuvieran que ir, pum, y votar un colorado nada menos que a Benicidado Valle, digamos. Uno pensaba que después de haberse dado esos pasos las cosas, el corazón de un blanco y de un colorado iba a ser más permeable a votar a uno de otro partido. De hecho lo es. Lo es. Hay estudios que muestran que hay votantes que en una elección votan al Partido Nacional y en otra pasan al Partido Colorado. Está bien, lo flotante. Comparten un electorado. No son la mayoría. No son la mayoría. Ambos partidos tienen un electorado que es propio pero hay un núcleo muy importante de ciudadanos que van alternando de elección en elección aún en un mismo ciclo electoral. Está bien. Pero ahora está planteada una cosa más concreta más puntual que es ¿buscamos una ingeniería electoral o política un pacto o lo que fuere para poder competirle al Frente Amplio ¿es posible, es deseable para los partidos tradicionales? A ver, es lógica la deducción que hacen los dirigentes de los partidos tradicionales. Vamos a tratar de votar juntos porque si no, no vamos a poder ganarle al Frente Amplio. El problema es que las reglas le impiden llevar adelante ese procedimiento con las reglas actuales. Para cambiarlas hay que hacer una reforma constitucional y las reformas constitucionales bueno, pueden pasar, tienen que ser votadas por tres quintos de cada cámara eso es muy difícil porque el Frente Amplio no va a estar de acuerdo o si no se debe presentar un proyecto ante la Asamblea General con los dos quintos de la Asamblea eso podrían hacerlo y realizar un plebiscito constitucional en la elección del 2014 esta posibilidad hasta ahora yo no la escuché pero sería algo así como empujar ¿cómo sería esa? Repetímela porque no la gente dos quintos de los miembros de la Asamblea General presentan un proyecto de reforma constitucional ¿te diría qué? que se cambie el sistema de elección municipal se pasa de la mayoría simple o sea, de que el partido que tiene más votos gana a un sistema de mayoría absoluta como tenemos a nivel nacional para elegir al presidente con esos dos quintos automáticamente se desata un plebiscito constitucional en la elección del 2014 ahora, para hacer eso los dos partidos tienen que ponerse de acuerdo y de acuerdo a los tapes queda bastante claro que hay distintas estrategias esa podría ser una posibilidad pero hasta ahora nadie la ha manejado ni se han puesto de acuerdo de ir por ese camino ¿Fito? Sí la idea de la reforma constitucional que la tiró el año pasado Javier García después la recogieron los colorados la trabajaron, la pulieron la negociaron con los blancos acaba de morirse se murió esta semana la reunión de ayer del directorio del partido nacional es decisiva los blancos se reunieron y dijeron no vamos por el camino de la reforma constitucional que podría ser como decía Daniel por el camino de los dos quintos es decir que ese camino está descartado la idea del balotaje departamental que como alguna vez explicó Daniel en realidad lo habían pensado básicamente para resolver el problema de Montevideo lo escribió en el observador la semana pasada esa solución o ese camino está descartado entonces quedan a ver quedan dos caminos posibles el que Daniel manejaba hace un ratito que es bueno dejar todo como está y que uno de los dos partidos ponga un candidato de papel un candidato virtual para que los electores se vayan a apoyar al otro por ejemplo los colorados llevan un candidato muy débil para que se polarice entre el Frente Amplio y el candidato blanco entonces los electores colorados van a votar al candidato blanco esa es una posibilidad y la otra es la de hacer lo que algunos llaman el lema accidental que en realidad se eliminó hasta donde yo sé se eliminó la distinción entre lemas permanentes y accidentales en la reforma del 96 que es crear un partido político que es lo que explicaba el senador Ope Paquete es muy difícil que es difícil que no es imposible pero es difícil hay que hacerlo pasar por todas las instancias claro es difícil ¿cuál sería el proceso? y bueno fundarlo presentar listas en las primarias de junio luego presentar listas en octubre y luego finalmente con la convención electa en junio nombrar un candidato pero no te olvides que el partido en el partido también van a tener que presentar listas entonces se puede hasta generar un conflicto entre las autoridades democráticamente electas a nivel departamental de Montevideo por el partido y el partido colorado con este nuevo partido entonces para mí están tomando un riesgo además de entreverar la situación a la gente pero yo creo que es una solución que no es para mí la más simple es la que acaba de describir Adolfo o sea hay un politólogo norteamericano bastante conocido Gary Cox que siempre dice lo que no coordinan los políticos lo coordina la gente y eso lo venimos viendo en departamentos como Paisandú Salto donde casualmente uno de los partidos tradicionales tiene un muy buen candidato y el otro no tiene un candidato tan bueno entonces lo que sucede es que la gente se da cuenta de que el que le puede ganar al Frente Amplio es este hay un corrimiento a lo largo de la campaña eso pasó en Salto y pasó en Paisandú así perdió Fontichela y así perdió el intendente de Paisandú que ahora no recuerdo el nombre lo que deberían pensar los dirigentes de los partidos tradicionales es cómo hacen para reproducir el escenario de estos dos departamentos en Montevideo apostar a que la gente termine haciendo la coordinación y para eso bueno alcanza con que haya un muy buen candidato en un partido y un candidato muy malo en el otro eso es un pacto político eso es a propósito el que pone el candidato malo que va a recibir a cambio bueno probablemente una parte del gabinete municipal todo esto se debe hacer como dice Gandini sobre la base de un acuerdo político donde se exprese claramente para qué se quiere ganar porque ese es el otro riesgo todo este debate está para mi gusto contaminado por el simple hecho de ganar y no se está hablando de soluciones para la ciudad ¿qué vamos a hacer con una ciudad que tiene muchos problemas como ya se ha señalado en todos lados? entonces me parece a mi como que deberían una vez que el partido nacional canceló el camino a la reforma constitucional se debería abrir una nueva etapa tratando de discutir más seriamente y con más profundidad y tomando en cuenta la experiencia de otros departamentos donde blancos y colorados terminaron triunfando y quedándose con la intendencia en base a esta coordinación que termina siendo la gente pero cuando se habla de una ingeniería electoral básicamente de lo que se habla es de la posibilidad de ganar después vendrán yo entiendo lo que Gandini dice suena como muy serio como proyecto para venderle a la ciudadanía pero cuando uno piensa en una ingeniería electoral lo que está pensando es a cómo hacer para ganar ¿no? sí sí, está bien pero hay que decirle a la gente hay que entusiasmarla no te olvides que en Montevideo los partidos tradicionales sistemáticamente desde hace 15 años sacan menos del 50% de los votos han llegado hasta acá del 40% o sea ellos tienen que conquistar algo así como un 10% de ese electorado tal vez el electorado que votó en blanco en la última elección municipal y para eso hay que convencerlos hay que ofrecerles algo y tienen que contar también que el Frente Amplio no va a presentar un buen candidato porque si el Frente Amplio presenta un buen candidato probablemente pueda renovar una parte del crédito que ha tenido durante todos estos años entonces yo no lo veo sencillo y me da la impresión que van a tener que pensar un poco más discutirlo un poco más y agregarle ideas ideas que entusiasmen porque a ver el problema de Montevideo es que se quedó sin ideas en el 90 ganó Tabari Vázquez el Frente Amplio trajo una serie de ideas las puso en marcha pero eso también se agotó entonces es como un sistema político departamental en Montevideo sin ideas no hay grandes debates no hay un prospecto de hacia donde quiere ir la ciudad la última gran idea creo que la manifestó Mariano Arana a fines de los 90 cuando dijo quiero que Montevideo sea la Bruselas del Mercosur luego no hemos tenido un nuevo relato sobre la ciudad y me parece sobre eso deben trabajar los políticos o sea no es solamente la ingeniería sino también qué ideas van a proponer a vos que te gusta tanto las ideas sí y yo qué sé en el partido nacional este año a instancia de Javier García inventaron bueno un proyecto de usina de ideas ideas para el cambio se llama bueno que supuestamente tiene esa finalidad es decir empezar a elaborar un programa alternativo para eventualmente gobernar Montevideo de todas maneras de todas maneras a mí la posibilidad vos crees que hay que hacer vos crees que los blancos y socrados deberían hacer un esfuerzo más allá de las dificultades que Daniel plantea yo entiendo lo que dice Daniel y refleja muy bien la dinámica de algunos departamentos del interior mi duda es esta mi duda es primero cómo hacen cómo hacen blancos y colorados Daniel para ponerse de acuerdo en quién se sacrifica cuando se trata del departamento de Montevideo bueno los blancos tienen buenas razones para pensar que pueden tener mucho apoyo por ejemplo si Gandini sigue tan entusiasmado con este asunto y los colorados tienen buenas razones para pensar que dada la tradición enorme de votantes colorados a lo largo del siglo XX en Montevideo y el repunte que viene teniendo el partido colorado que pueden aspirar a ser ellos la primera duda la primera duda que tengo Daniel es podrían ponerse de acuerdo segunda duda que tengo y los electores no te da la impresión de que hay electores colorados que jamás irían a votar por a un candidato de intendente blanco que las identidades partidarias están de todas maneras muy arraigadas pero a ver estamos discutiendo si van a hacer un nuevo partido a vos te parece si están discutiendo si van a hacer un nuevo partido como nos van a poner de acuerdo eso que vos planteás se haría en cualquier circunstancia vencer esa barrera de dejar al partido y votar a otro pero mirá más o menos porque fijate vos que si ellos crean un nuevo partido que tiene toda una serie de obstáculos el blanco va a ir como cada partido puede presentar su propio candidato a ver un partido político un lema puede tener distintos candidatos a la intendencia entonces los blancos pueden presentar dentro del lema rosado los blancos pueden presentar su candidato y el elector blanco va y vota al candidato blanco después de todo eso se suma con los otros con los votantes colorados que votaron al candidato colorado entonces la creación del lema rosado aunque parezca mentira preserva preserva es contradictorio pero de todas maneras preserva los lemas que lo construyen los partidos que lo construyen porque el blanco va y vota al candidato blanco el colorado va y vota al candidato colorado yo creo que esa solución el lío que tiene es que jurídicamente y quien se sacrifica es la misma pregunta más o menos y bueno y quien se sacrifica y bueno los candidatos a edil los candidatos a intendente no pueden ser candidatos a legislativo si no participa pongamos el caso de Gandini Gandini quiere ser intendente si Gandini quiere ser intendente no va a tener que correr en las internas ni ser candidato a diputado ni a senador pero sabés lo que argumentan algunos diputados blancos como José Carlos Cardoso y creo que estaba de alguna manera dicho en las palabras de Ope Pasquet argumentan que tal como está redactado el famoso inciso G de la disposición transitoria W de la cláusula Candado si no a ver si tú no concurriste si no estás en una lista a las convenciones de junio si no vas a las internas de junio después perfectamente podés ser de todas maneras te pueden poner en una lista al parlamento y podés ser candidato igual en un partido por otro partido ¿sabés por qué? porque por cómo está redactado eso que dice aquello que hubieran estado está tirado de los pelos el argumento vos decís que se puede ser candidato al senado por el partido colorado y luego candidato por el partido rosado eso es lo que dice José Carlos Cardoso tengo un gran respeto por José Carlos Cardoso pero yo entrevisté a Santoro a Gonzalo Aguirre estudiamos cómo se reformó esta constitución lo recordamos hace 15 años pero lo estudiamos y estudiamos y hablamos y discutimos con los redactores y esa cláusula candado se puso precisamente para evitar esto para que no se pudiera hacer eso Santoro tenía miedo de que Ramírez se fuera al partido nacional esa es la verdad de la milanesa por eso estaban tan peleados Ramírez y la calle que tenían miedo de que Ramírez se fuera y armara algo aparte entonces por eso pusieron a esa disposición que Botinelli llamó cláusula candado entonces por eso yo te decía en estos días que se va a armar lío con esto ¿por qué? porque se murió la posibilidad de la reforma constitucional entonces ahora lo que están esperando blancos y colorados es la posibilidad de hacer una interpretación pie de letrista de la cláusula candado famosa esta que tal como está redactada permite que Gandini si no va en las listas en junio vaya al parlamento en octubre y después sea candidato en el lema rosado lo permite para mi gusto violando el espíritu del redactor de la reforma constitucional eso en todo caso lo resolvería la corte electoral donde no tiene mayoría donde no hay una mayoría clara como para resolver este modo por eso te digo que hay un lío en puerta porque yo me imagino a los dirigentes de Frente Amplista diciendo están haciendo trampa porque están interpretando de un modo muy automático a mí me gustaría creer que los partidos tradicionales tomaran tamaño riesgo de ir por todo ese camino tan barroco tan complicado pero bueno que tampoco les aseguraría totalmente la posibilidad de ninguno de los caminos que hemos manejado le asegura el triunfo porque en última instancia está la ciudadanía votando y las cuentas que se sacan se sacan partiendo de la base que el 10% que votó en blanco en la última elección estaría en contra de votar al Frente Amplio y no sabemos bien ese 10% cómo reaccionaría frente a otro tipo de candidato Frentista o sea hay que ver la otra parte del negocio ¿ustedes perciben que la gente que los blancos y los colgados están afín a esto? hay una encuesta ¿qué dice? hay una encuesta de radar yo la iba a revisar antes de venir una encuesta hace un par de meses atrás que dice la mayoría de votantes colorados y blancos están dispuestos están a favor de esto ¿vos te acordás del número capaz? no, no me acuerdo pero la mayoría de los electores colorados y blancos de Montevideo están a favor de un lema de una ingeniería institucional pasémosle raya a esto para vos Daniel esto no va a caminar yo creo en el pacto político o sea la historia de los partidos políticos uruguayos es la historia de los pactos y yo creo que el pacto sería la herramienta yo sé que es duro es complicado pero es algo que perfectamente se puede hacer se necesita mucha madurez pero bueno si se está hablando de crear un partido un político nuevo sacar gente de la carrera hacia el parlamento para reservarla para esto un pacto como el que estoy describiendo es bastante más sencillo por tanto yo creo que a la larga esta debería ser la solución que debería primar pero bueno capaz que me equivoco ¿Listo? Sí yo no sé qué va a pasar yo lo único que sé que hay un lío en puerta para mí hay un lío en puerta con la interpretación de esta disposición transitoria si lograran sortear todos los obstáculos yo creo que el camino del lema rosado es el que maximiza la chance de que colorados y blancos puedan vencer al frente ese es el mejor camino ahora es un camino recontra complicado y además creo que hay un debate jurídico en puerta estimados le quedo muy agradecido no por favor y les habíamos anunciado que Lucila Arboles ya iba a hablar sobre el dólar y la inflación pero mis manejos de los tiempos televisivos sigue siendo muy malo con lo cual Lucila va a quedar para la próxima semana nos vamos a despedir ahora con un take que preparamos con un personaje urbano los esperamos el jueves próximo hasta entonces no es solo plasmar una imagen sino que la imagen de repente tenga un contenido o algo para sí mismo también el hecho de poner su nombre en una pared es una manera de existir está tu nombre ahí una manera del ego también quizás vas transitando en la calle como todos los días y ves un muro que te gusta te gusta la ubicación te gusta el tipo de muro la textura de repente y bueno después más o menos lo que tengas ganas de hacer es algo público es algo para todo el mundo es algo que no tiene de repente pila de cosas o como entrar a un museo o lo que sea que no es accesible para todo el mundo pintar en la calle es algo es para todos si es un muro que tiene pintura política si está muy descuidada te fijás en eso si ves que no pintan hace mucho podés ir y pintar pero también estás al riesgo que te pinten los políticos arriba depende la época del año si entran las elecciones o lo que sea ya sabés que todos los comités salen a pintar salen a arruinar los muros y no les importa la pintuada la pintada que hayas hecho la plata que hayas gastado nada a ellos les importa poner la publicidad y nada más es muy efímero por así decir es contradictorio con lo que es el tatuaje el graffiti es algo público que puede durar muy poco y el tatuaje es algo muy personal que te lo llevas a la tumba son dos cosas muy contradictores tenés gente a la que respetás o que te respetás lo que haces o que te gusta lo que haces eso de taparse entre ellos no se usa mucho hay muchos muros como para andar tapándose entre cada uno y lo que sí es una regla de oro que yo digo si vas a tapar algo hace algo mejor tengo el recuerdo de un muro que me taparon que fueron alrededor de unos 2.500 pesos no sé que duró poco fue un muro que duró un mes y medio desde lo mínimo ya estás gastando entonces es algo que me parece tendría que ser considerado mucho más en el momento que alguien está pintando un muro en vez de criticarlo o de no sé denunciarlo por así decirlo pensar que esa persona está poniendo de verdad su tiempo y su dinero en decorar la ciudad ¿no? se desplaza ¿y qué le pasa a la masa? la gente acá que no quedó en casa ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa? la conexión es la llave la clave de paz de desplaza ¿este pedazo de muro ya sentís que es tuyo es una parte de vos en la ciudad? sí el barrio quiere que sea a mí sí, sí ya es como un muro que estoy hace tiempo luchándolo y pintando una vez tras otra me tapan vuelvo seguimos gastando plata en eso tiempo o sea que ya está me parece que ya lo siento como a mí deja que el corazón te cante